This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemo A lo otro día volvemo Tú sabes cómo lo hacemos, baby Baby, tonight's like fuego We bout to spend the dinero This is the rhythm, 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 No son ni Reebok ni son Nike Sin estilista los que fly La Rosalía me dice que es loco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Si los perdí tengo muy claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nada me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumban Hakuna, matata como Timon y Pumba Voy pa' leyendas y queda la zumba Los dejo ciegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba Nosotros pa' la rumba Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby Baby, tonight's like fuego We bought a spend the dinero We party to the extremo, baby Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby Baby, tonight's like fuego We bought a spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo